¿Se la sabe? Nos vemos a mis manos Nunca fuimos como nos pensaban Caminamos sin cansarnos hasta que el calor Que más, que tengas que dormir cuando el día acaba de empezar No hay nada, no hay que ver la mañana mirar para no escapar Que más, que tengas que dormir cuando el día acaba de empezar No hay nada, no hay que ver tu mirada en dos Oye, ala Las olas hacen ver el luz Hasta cuando se apaga el sol Quiero tus sonrisas en un frasco Listas para usar cuando no quede nadie más Que se quede más, que se quede más Que tengas que dormir cuando el día acaba de empezar No hay nada, que se quede la mañana obligando a la luna a escapar Que el mar, que tengas que dormir cuando el día acaba de empezar No hay nada, que se quede tu mirada y no podría hablar No hay nada, que se quede más Que el mar, que se quede más